Escaló el conflicto entre dos fiscalías, por una parte la de la Ciudad de México, por otra la de Morelos, por el caso Ariadna. La Fiscalía Capitalina acusó a la morelense de intentar ocultar el feminicidio y en particular al fiscal Uriel Carmona de tener nexos con Rautel, el presunto feminicida. El fiscal de Morelos negó las acusaciones, le vamos a tener todo el caso actualizado, que a 24 horas de haberle presentado entrevistas con estas dos personas parece ser una nueva historia. En una sede alterna porque les bloquearon San Lázaro, la Cámara de Diputados aprobó en comisiones el presupuesto del año que entra y hoy lo discutirá en el Pleno. Un mes después reiniciaron clases en la Escuela Secundaria de Bochil en Chiapas, sin que se sepa qué pasó realmente con la intoxicación masiva de estudiantes. Hoy día clave en el mundo para definir el futuro de los Estados Unidos en las elecciones de medio término. Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana desde el Centro de Noticias de Televisa en Ciudad de México. Muy, pero muy buenos días. Hoy es martes 8 de noviembre. Así arrancamos. Despierta. Gracias, muchas gracias. Quique, gracias, Capitán Archibu. Muy buenos días. Muy buen día, ¿cómo estamos? Muy bien. Oye, estuvieron buenas las semifinales. Qué partidazo. ¿Cómo se prende la banda en Twitter? Es increíble. El fútbol es lo que más le prende a la gente. Sí, sí, sí. Y mira que no es poca cosa decir eso, pero sí en Twitter. Estuvo, la verdad, estuvieron buenos los juegos. Bueno, el final. Chivas Femenil tiene una reacción muy interesante en un partido que parecía ya resuelto. Estábamos Anselmo y yo viéndolo mientras hacíamos el radio y estaban 1-0 en América y parecía que ya estaba con el marcador global, ¿no? Pero reaccionó muy bien Guadalajara y al final ya le dan la estocada. Y el otro partido de toma y daca y no se dejaban las rayadas y regresaron. ¿Sabes qué me gusta? El nivel, cómo han subido el nivel increíble y lo emocionante que fue y las entradas en los estadios. Sí, los estadios, los dos estadios llenos, la gente de Chivas volcada a su equipo que efectivamente reaccionó increíble. El América tiene un muy mal manejo de partido usualmente hacia el final. Es de colgarse de la lámpara. Pero tuvo muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Y el Real Madrid, ¿qué tropezón tuvo? Sí, 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 perdió el liderato. En la casa del Rayo Vallecano. Perdió el liderato. Sí. El Real Madrid. Mira, está así como... Tú le vas al Rayo Vallecano. No, no, yo no le voy a nadie. Sí, le va al Gijón. Le voy al Sporting, pero no se lo digas a nadie. Pero nada, que nadie se entiende. Bueno, mucha actividad deportiva y estaremos platicando de allá. Hay información internacional, Quique. Seis de la mañana con 39 minutos. Vamos a la pausa, pero más adelante asesinan a... La Guardia Nacional dio de baja dos elementos señalados de secuestro. Y el fin de semana se registraron 243 homicidios dolosos en el país. De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el viernes se denunciaron 82 asesinatos. El sábado 78 y el domingo de Nueva Cuenta rebasamos la barrera de los 80 con 83 casos. Los estados más violentos fueron Guanajuato con 28 homicidios, Zacatecas con 24, Baja California con 22, Chihuahua con 18 y evidentemente lo que le platicaba Michoacán con 17 víctimas de homicidio doloso. Estas cinco entidades del país concentraron el 45%, prácticamente la mitad del total de asesinatos registrados este fin de semana. Son las seis de la mañana con 49 minutos. Vamos a hacer una pausa. Ya descubrí que mi misión en la vida no es que te metas, que te claves en el fútbol varonil, sino en el femenil. El femenil. Qué cosa, qué juegos, ¿eh? No sabes, sí, además así son la mayoría, ¿eh? Aunque no lo creas, aunque sea fase de grupo, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Gracias, muchas gracias, Toño. Gracias, don Anselmo. Unos minutitos después del resumen, el feminicidio. Gracias, muchas gracias, Vivi. El gobierno de Ciudad de México reveló fotografías del momento en el que Ariadna, Rautel y Vanessa se encontraron en el restaurante Fishers de la colonia Roma Norte y después fueron al edificio de la calle Campeche número 175, donde aparentemente vivía Rautel y donde presuntamente Ariadna fue asesinada, por lo que sabemos, a golpes. Es decir, nunca se subió al taxi, que habían dicho que la trasladó del restaurante a algún lugar. Por esto, la Fiscalía Capitalina los acusa de feminicidio. Este es un recuento de esas horas, con base a los videos de los que se capturaron esas fotografías, a los que NMAS tuvo acceso. Al mismo tiempo que nos enteramos y que nos hemos ido enterando del caso de Ariadna, está también el de Lidia Gabriela, la mujer que murió después de lanzar... Y la realidad es esa, para nadie es un secreto, lo saben las autoridades, lo sabemos todos. Cada día en nuestro país se reportan feminicidios, y de algunos, de la mayoría, ni siquiera nos enteramos. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2.847 mujeres fueron asesinadas entre enero y septiembre de este año. En promedio, lo repetiremos las veces que sean necesarias, 10 al día. 10 mujeres son asesinadas al día en este país. Los casos de Ariadna Fernanda y de Lidia Gabriela se suman a otros hechos recientes que no han recibido tanta atención. El 1 de noviembre, en la colonia Santa Marta, en la alcaldía Milpa Alta, un hombre de 43 años asesinó con un objeto punzocortante a Cintia. Ella era una niña menor de 16 años, aparentemente porque ella se negaba a tener una relación sentimental con él. Un día después, el 2 de noviembre, también aquí, en Azcapotzalco, mataron a María Elena, de 73 años. Un hombre disfrazado irrumpió en su casa y la golpeó con un bat. El 4 de noviembre, en la alcaldía Tlalpan, se reportó el caso de Margarita Cerezo, de 74 años, a quien asesinaron de un disparo. El principal sospechoso es, como muchos de los casos, su pareja sentimental. Ese mismo día, en Cuautla, en Morelos, fueron hallados los cuerpos de 5 mujeres, en dos puntos distintos. El domingo, 6 de noviembre, el que acaba de pasar, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue encontrado el cuerpo de Estefanía Martínez Matías, de 22 años, quien fue reportada como desaparecida el 30 de octubre, luego de que salió de una fiesta. Ese mismo domingo, por la tarde, fue localizado en el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México, el cuerpo de Sandra Jiménez Burgos, de 43 años, trabajadora de la red de transporte de pasajeros, reportada como desaparecida el 30 de octubre, en la alcaldía Milpalta. Su pareja sentimental, de nueva cuenta, el principal sospechoso. Ayer, en Abasolo, Guanajuato, le platicábamos, fue asesinada Carmen Vázquez, la madre buscadora de Omar Zúñiga Vázquez. Y estos son los casos que, por alguna razón, tienen la cadena completa. Las fiscalías, las secretarías de seguridad y las vocerías, encuentran el caso y lo comunican. Pero hay muchas más que no sucede con ellas. La representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral presentó una denuncia contra el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Bueno, hoy hay elecciones en Estados Unidos, son las elecciones de mitad de mandato, seguimos hablando de temas electorales, de nuestro vecino del norte, con una importancia enorme para nuestro país. Tres cosas están en juego. El control del Senado, la renovación, que sus nombres no están en las boletas, pero en realidad sí están los de ambos. Donald Trump encabezó un acto de campaña en Ojago. Y muy importante... Buenas tardes, sigan la cobertura especial por NMás Media, que es el canal de streaming de NMás, disponible en VIX y en NMás.com.mx. Y a las 8 de la noche se enlazan las transmisiones y también van por foro. Nos esperamos 7 de la mañana con 31 minutos. Bibi, el resumen. Más difícil que meter gol en la portería, Capitán Archie. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, alertó sobre la mortalidad de estafa en línea, conocida como farming, que suele engañar a las personas con el fin de recopilar datos personales. El código malicioso que se utiliza en estos ataques cambia la información de la dirección IP y entonces redirige a los usuarios a sitios web falsos donde se les pide que introduzcan información personal. Ya sabe, como siempre, que luego se utiliza para cometer robos de identidad o fraudes financieros. Suelen mostrarse leyendas como error en el sistema. Para solucionarlo, da clic aquí. ¿Cómo evitar entonces el farming? Bueno, para navegar de forma segura, asegúrate que el sitio web cuente con el protocolo de seguridad. ¿Cuál es el protocolo de seguridad para quienes no lo tengan claro? Bueno, pues el famosísimo HTTPS dos puntos diagonal diagonal y un candadito cerrado en la barra de direcciones. En la medida de lo posible, ejecuta un programa antivirus y lo más importante, no des clic en páginas sospechosas, no respondas a mensajes al correo que se anuncian como que te están dando un premio, como que eres ganador de un viaje, de un sorteo, porque generalmente solicitan datos personales. Ahí las recomendaciones, 7 con 37. Pausa. Volvemos. Ya casi vas al aire, Pau, ¿de qué va el programa hoy? Buenos días, buen martes. Las autoridades de Puebla investigan la intoxicación, otra intoxicación. Vivi. Gracias, Capitán Archie. Gracias, Capi. Vivi.